Ahora sí, tengo a Yesenia. Wow, ¿dónde estás, Yesenia? Estoy por Atlanta. Sí, 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 sé que estás por allá, por Atlanta. Hoy Yesenia no está en su oficina. Tenemos muchas preguntas, como siempre. Yo estoy bombardeado de consultas, pero creo que es importante, Yesenia, porque todavía hay muchas dudas con respecto a lo que ha sido para el humanitario. Antes de darle cabida a las preguntas, no sé si quieres comentar algo, Yesenia. No, básicamente lo que quería hacer en este espacio de hoy era un poquito aclarar las preguntas que tienen y las preguntas comunes que son unas verdades y otras no verdades, definitivamente, porque a veces se convierte, la información en la calle se convierte a veces un poco en el teléfono roto. Yo digo algo y o tú dices algo o cualquier persona dice algo y cuando llega a la otra esquina llega una información completamente distinta a la que era inicialmente. Entonces, la parte importante, como siempre, es tratar de informar a las personas para que tengan claro qué es verdad y qué es mentira en relación a este tema del panel humanitario, sobre todo, que es lo que más está ahorita encima de la mesa. Por un lado, es verdad de que han aprobado a muchas personas ya. Nosotros tenemos personas que se han aprobado. Mi oficina incluso ya no está tomando más peticiones porque la verdad estamos llenos completamente de peticiones, a menos que, bueno, haya algún caso en particular donde se necesite mucha atención en específico. Pero sí hay muchos casos aprobados. Ya hay personas que han entrado al país. ¿Hay un número hasta ahora? Mira, no conozco ningún número, ni siquiera conozco alguna herramienta donde enterarse del número, ¿no? También ese es uno de los mitos porque he visto algunas personas por allí diciendo ya se acabaron, ya no se puede. Apliqué hace cinco días y no me han respondido. Eso es que se acabaron. No es así. Recuerden de que Inmigración recibe su aplicación y puede ser que la recibió en un momento donde ese día el volumen fue muy alto o hace falta alguna información. Ellos se van a comunicar con ustedes. El hecho de que Inmigración no se haya comunicado no significa que su caso está negado o que no hay más cupos. ¿Ok? Eso es importante. La otra cosa que he leído por allí en varios foros es que tengo residencia condicional, no puedo aplicar. Con residencia condicional tenemos casos aprobados. Para entrar a Estados Unidos, personas con residencia condicional en Argentina, en Ecuador, en Perú. Definitivamente sí se puede. El gobierno aquí no está poniendo ningún tipo de prueba con eso. Y al igual que con el tema de la doble nacionalidad, he escuchado de personas que han... Nosotros no hemos hecho caso de doble nacionalidad, pero conozco gente que lo han aplicado con doble nacionalidad y no la han aprobado. Eso es claro en la ley. La doble nacionalidad no la van a aceptar definitivamente. Ok. Voy a comenzar con algunas preguntas. Voy a hacer dos que tengo aquí y luego voy a abrir los comentarios para que hagan ustedes sus preguntas. Ya las voy a abrir. No se preocupen. Lo que pasa es que si no, se empiezan a hallar de comentarios. No puedo... Totalmente. No puedo preguntar alguna de las preguntas. Hay varias personas que han escrito sobre esto. Se debe llenar una planilla por cada miembro del grupo familiar. Eso te lo consultan o me lo consultan porque, supongamos, yo soy el beneficiario, pero mi esposa o mi hija tienen doble nacionalidad. Pero yo como beneficiario principal no tengo la doble nacionalidad. ¿Debo llenar un formulario para cada uno de los miembros del grupo que va a optar por ello? Sí, debes llenar uno para cada uno, pero inmigración va a saber, porque es parte de la información que se coloca, si tú eres el... Él es un derivado o eres el principal. Si eres el principal, esa es la nacionalidad que se toma en cuenta. Los derivados, bueno, son beneficiarios inmediatos, ¿sí? Sí, pero sí se puede y sí se debe de hacer uno por cada uno. Ok, uno por cada uno. Esa es una de las noticias, una de las preguntas que mucha gente me hace. Otra, tengo aquí el sponsor aprobado, pero tengo visa de turismo válida. No llega la autorización de viaje, pero a mi hijo sí le llegó, dice esta persona. Le preocupa a esta persona, y sé que es la situación de muchos, que tenemos 90 días para hacer el viaje. ¿Yo puedo, perdón, viajar con mi visa de turista, aunque tenga esta solicitud en espera, esta autorización de viaje en espera? Yo le recomendaría a la persona darle unos días más, por lo menos darle una semana, unos 10 días más, porque lo importante es que entres aquí con el parol, completamente con la autorización para entrar aquí, para que no te vayan a tomar en cuenta en Estados Unidos como una persona que viene con una visa B1 o B2, no una persona que viene con el parol. Y al venir con la B1 o B2, no vas a poder aplicar un permiso de trabajo. ¿Y qué ocurre si de pronto esa persona viaja con visa de turista y recibe esa autorización de viaje? ¿Perdió la oportunidad? Yo no creo que pierda la oportunidad, porque cuando se vaya a hacer aquí adentro el permiso de trabajo, se agrega la autorización de viaje, pero bueno, ya la persona había entrado con la autorización, con la visa de turista, estando ya el patrocinador aprobado. O sea, definitivamente hay un número de casos ya abierto y hay una aprobación precedente. Y la última consulta que te quiero hacer es, yo directamente, ¿es cierto que si la persona, el beneficiario es un menor de edad, el principal beneficiario es un menor de edad, ¿es cierto que esa persona o ese niño o ese menor de edad puede viajar, no puede viajar solo? No puede viajar solo. Tiene que viajar obligatoriamente con los padres o con una persona que tenga la patria potesta del niño. No, la ley allí es clara también y lo especificaron. Realmente no se puede. Igual que hay personas que han preguntado mucho, ¿el niño es el beneficiario principal? ¿Puede beneficiar a los padres? ¿Puede hacer como un ascendente allí para el beneficio? No, tiene que fluir hacia abajo, no hacia arriba. Ok, importante. Entonces, el niño es el beneficiario principal, no ayuda o no colabora, o no le da el beneficio a los padres. Correcto. Ahora, esa persona que acompañaría al niño debe tener algún tipo de permiso para viajar, y si no tiene visa, no puede hacerlo. No puede hacerlo, yo le sugiero a la persona que definitivamente aplique para el parol humanitario. Exacto. Para que entren todos con el mismo estatus. Ok, ok, ok. Bueno, voy a leer, abrir un poco los comentarios para que ustedes hagan las preguntas. Ya hicimos algunas, creo que espero, espero que ayude un poco a aclarar algunas de las dudas. Mi suegra es colombiana, ella está casada con un venezolano elegible, ¿puede ella aplicar y ser, me imagino que acobijada por su esposo como beneficiario del parol? Sí, el beneficiario elegible, es decir, el venezolano elegible debe aplicar, y entonces ella aplica como un beneficiario de él, un beneficiario inmediato porque están legalmente casados, no hay ningún tipo de problema. El miércoles pasado le llegó el parol de viajo, la autorización de viajo a mis sobrinas, pero no la de los padres, esto es también muy común, Yesenia, llega a uno y a otros no. ¿Qué pueden hacer esas personas? Hay que esperar, no hay otra opción que esperar, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando Inmigración recibe la solicitud, acuérdese que hay una cantidad de oficiales decidiendo estos casos, entonces como es una forma por cada persona, hay un número de casos, y puede ser que el oficial número uno recibió el caso del papá, y el oficial número cinco recibió el del hijo, entonces tal vez el oficial número cinco tiene cien aplicaciones adelante que el oficial número uno no tenía, entonces agarró el número uno, lo aprobó ya, pero hay que esperar por el número cinco que lo procese, y lo encadene, por decirlo, le haga un link a la aplicación del otro, beneficiario, o del aplicante principal, por eso es que vemos a veces discrepancias, incluso aquí adentro en Estados Unidos es muy común, que tú aplicas un grupo familiar, tú mandas un sobre con cinco permisos de trabajo de un grupo familiar, y a veces le llega a una persona de la familia, y los otros tres no les ha llegado nada, y al otro, hasta se lo pueden negar, ¿por qué? Porque a veces ellos dividen el caso, y lo entregan a diferentes oficiales, y cada oficial tiene no solamente un criterio, sino que tiene un volumen de trabajo completamente diferente. Ok, perfecto, esta pregunta ya la has respondido en otras ocasiones, pero la vuelvo a hacer, si el sponsor vive en una localidad, ¿podría yo vivir en otra ciudad, o debo vivir en la misma? Sí, definitivamente puedes vivir en otra ciudad, no estás obligado a vivir en la casa del sponsor, ni nada parecido, o sea, el compromiso del sponsor, ya lo firmó, ya está claro, y no es una obligación que las personas vivan en el mismo sitio. ¿Por qué a algunos se les llega, bueno, yo creo que ya lo respondiste, pero igual te lo vuelvo a consultar, ¿por qué a unos les llega la aprobación rápida, en 24 horas, y hay otros que tienen ya 10 días, y todavía nada no les llega? Es por eso, no entremos en pánico, es por eso, es porque cuando entró la suya, tal vez el oficial que le tocó tenía 50 nada más, y a la otra persona ya el oficial tenía 500, entonces esa es la diferencia, no hay una diferencia diferente, créanme que si inmigración recibe una solicitud, que está defectuosa, que está deficiente, que necesita más información, se lo van a comunicar, eso no significa que haya un problema, no significa que se la hayan negado, realmente no tiene nada que ver. Tengo residencia definitiva, esta persona por ejemplo en Chile, ¿puede aplicar para el parol, si tiene residencia definitiva? Si es definitiva, no creo que puedas aplicar, porque la ley dice que una residencia definitiva, que para mí es lo mismo que una residencia permanente, no debes de aplicar, si es una residencia temporal, un permiso de estos humanitarios de otro país, ese tipo de cosas si puedes aplicar, definitivamente, hay un caso que he tenido bastante común, que es de personas que les han bloqueado la cuenta de USCIS, la cuenta de inmigración, el correo electrónico no me llega, la verificación del correo electrónico no me llega, o no puedo entrar a la cuenta, de ser así, ustedes se pueden ir a la página de USCIS, hay una parte de ayuda que se llama EMA, creo que se llama, y chateas un poco con EMA, es bastante eficiente el sistema, no es perfecto, pero es un sistema bastante eficiente, le dice, mira, estoy teniendo este problema, y ellos le pueden mandar a un correo alterno, o pueden ver qué pasa, y desbloquearle la cuenta, he tenido muchas personas, y la verdad es que ese es el consejo que les doy, comuníquense en línea, porque comunicarse a inmigración vía telefónica, a veces no es tan rápido, y pueden gastarse cualquier cantidad de dinero, en la llamada telefónica, si están haciendo la llamada desde fuera de Estados Unidos. Claro, las personas con visa de residentes vencida, o mejor dicho, sí, debe ser residencia vencida, ¿puede aplicar? Si la tienes vencida, yo la intentaría, porque no la tienes en ese momento, es decir, ya estás sin un estatus allí, porque se expiró. Otra pregunta frecuente, pero la vamos a responder igual, ¿asilo pendiente, TPS pendiente, ¿puede ser sponsor? Tengo personas que han aplicado, y se lo han aprobado como sponsor, sin embargo, sí, sí, tengo dos personas que no son clientes míos, pero me lo dijeron, me llamaron por teléfono, y yo dije, bueno, yo no lo haría, porque la ley es clara, y el TPS debe estar aprobado, pero, hasta ahora, hay dos personas que conozco, que los han aprobado, si no tienes más opción de sponsor, y ese es el único sponsor que tienes, inténtalo, y trata de que te vaya bien. Una vez que aprueban la autorización de viaje, ¿cómo verifico que no tengo doble nacionalidad? Si tengo, por ejemplo, en Colombia, esta persona escribe desde Colombia, tengo el PPT, ¿qué debo cargar en la página? ¿Qué no tienes doble nacionalidad? Pues, nada, tienes que poner el pasaporte de donde naciste, si eres venezolano, tu pasaporte es venezolano, si no tienes doble nacionalidad, sencillamente no hay forma de probarlo de otra manera, porque ningún gobierno te va a dar una carta diciéndote, tienes una sola nacionalidad, entonces es muy sencillo. ¿Hay alguna manera de hacerle proceso como sponsor cuando la persona, este sponsor no tiene o no cubre, digamos, las expectativas económicas? O sea, no cubre el monto, digamos, dice esta persona, comenta. La persona debe cubrir el monto, el sponsor debe cubrir el monto, eso sí he visto en negaciones, porque el sponsor es una persona también de bajos recursos, o no mandó, los estados de cuentas se ven muy deficientes, y he visto, he sabido de casos que lo han negado por eso. La persona, esto creo que sí, el peticionario, dice la persona, el sponsor tiene que estar en Estados Unidos para poder aplicar. Tiene que estar en Estados Unidos, no puede ser un sponsor que viva fuera de Estados Unidos. Aunque tenga empresas en Estados Unidos. Aunque tenga empresas en Estados Unidos, debe estar aquí. Acuérdense que el sponsor pide, el estatus migratorio en Estados Unidos, es lo que significa que la persona tiene que vivir aquí. Si ya yo envié mi planilla y quisiera anexar otra evidencia, ¿cambiaría la fecha de esa planilla? No, no la cambia. La fecha de recibo sigue siendo la fecha de recibo. Tú lo que haces es agregar evidencia adicional, la subes y ellos la van a colocar, pero no te van a poner de regreso de último en la cola. Si estoy en trámite de ciudadanía y el beneficiario no llega, esto puede afectar al sponsor en su trámite. No entiendo la pregunta. Yo tampoco la entendí. Un trámite no sé. Yo tampoco la entendí. Ajá. Otra pregunta. Necesito, si tengo ya la autorización del viaje, ¿debo comprar un pasaje de ida y vuelta? No he requerido el pasaje de ida y vuelta. El one way es suficiente porque tienes una autorización para estar aquí dos años. Exacto. Cuando tú vayas a comprar el pasaje, presentas la autorización de viaje y ellos saben que pueden venderte la línea, puede venderte el one way. Correcto. Correcto. Ok. Ok. Comentan por aquí, doctora, tengo desde el 21 que apliqué por mis nietas y mi padre. Han pasado 10 días, aparece en proceso. Estoy preocupada porque, bueno, ya tiene muchos días. Bueno, ya lo comentabas tú. Hay que esperar. Hay que esperar un poquito. Mientras no tengamos una negativa, definitivamente siguen habiendo posibilidades. Ok. Otra pregunta que creo que esto puede ayudar muchísimo. Si la respuesta por parte de USCIS es negativa, ¿uno recibe esa información? Sí. Sí, te mandan una carta y te dicen que ha sido negado. Y no tiene apelación. O sea, que es preferible no recibir respuesta a recibir la respuesta. Definitivamente, porque mientras no recibe respuesta, está pendiente. No lo han decidido. Si una persona tiene 18 años, ¿este puede ser el tutor de su hermano que tiene 15, por ejemplo? ¿Puede ser el tutor? Creo que en Venezuela la ley lo acepta, que una persona mayor de 18 años pueda ser tutor de un menor de edad, pero recuerden que tienen que tener el documento del tribunal estableciéndolo, ¿no? Creo que allá se llama el Tribunal de Protección al Niño y al Adolescente, algo así es que se llama. Tienen que tener el documento. No es algo, un papel sencillo. No. Inmigración aquí requiere de un papel completo para evitar que ese menor esté viajando con alguien que no está autorizado realmente para sacarlo del país. Luego de entrar con parol, ¿qué ajuste de estatus puede realizarse? Ok. El parol per se no da opción de ajuste de estatus. El parol per se lo que te permite es estar en Estados Unidos por un tiempo máximo de dos años, trabajar en Estados Unidos, es decir, te van a dar un permiso de trabajo después de que apliques. La única forma que tengas la opción de ajustar estatus es que tengas otro tipo de petición que te permita llegar a residencia, como lo comenté en el live pasado, una certificación laboral, una petición de EB1 por habilidades extraordinarias, EB2 por interés nacional, una petición familiar, un ciudadano americano familiar que te pueda hacer una petición y puedas hacerte residente. Pero el parol como tal no te va a permitir la residencia hasta ahora y no creo realmente, no lo veo en el futuro cercano que esa ley vaya a cambiar. Ok. ¿Los documentos que cargo en la página deben estar traducidos al inglés? Todos los documentos deben de estar traducidos. De tener la traducción, por ejemplo, si es tu parte de nacimiento, debes subir la traducida. Ok. O sea, y traduce la original y la traducida. No es necesario nada ni apostillado, ni certificado, ni nada. Una traducción sencilla porque es que el oficial de inmigración no necesariamente lee español. Ok. Si un sponsor solicita a más de una persona o un grupo familiar de cuatro, ¿es posible que esto se tarde? No, no tiene nada que ver. Mientras él califique financieramente, o sea, sus ingresos sean los suficientes para ser sponsor de esa cantidad de personas, no tiene nada que ver que sea uno o que sean cuatro. Desde el 25 de octubre estoy en el estatus de confirmado, pero no llega la autorización de viaje. Tiene que esperar que llegue. Esperar. Yo creo que hoy aprendimos a que hay que esperar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Créanme que yo, Sergio, estoy muy contenta y muy positiva con este tema del parol humanitario, porque conociendo perfectamente lo que se demoran los procesos aquí en Estados Unidos, yo creo que ha sido súper expedito. O sea, honestamente, me parece que están haciendo un trabajo fantástico. Lo que pasa es que ahí se considera que es un volumen altísimo. Tú sabes que yo siempre publico estos reencuentros maravillosos de familia. O sea, esta semana me han llegado varios de familiares, mira, se me paran los pelitos porque me emociono, de familiares que han recibido a su gente por el parol. Claro. Es increíble. En esta semana como cuatro o cinco ya han recibido. Yo, oye, qué bonito, qué bonito. Yo te soy honesta. Yo pensaba que esto se iba a tomar al menos dos, tres meses para que las personas empezaran a ver resultados, pero ya hay gente en Estados Unidos. Cuando uno viaja, se debe viajar con esa autorización de viaje y algo más. Y el pasaporte. Por supuesto. Pasaporte, importante el pasaporte, que esa pregunta también es muy común. No tengo pasaporte, debo esperar. Mucha gente dice, tengo pasaporte vencido, pero ya estoy en trámite del nuevo. ¿Qué hago? ¿Pongo el nuevo? ¿Pongo el viejo? Tienes que poner, si tienes 20 pasaportes, tráete los 20 pasaportes. Pero lo importante es que traigas el que usaste cuando aplicaste. Ese es el más importante, porque ese es el que está agregado. Correcto. Si tienes uno nuevo que te lo aprobaron la semana pasada, fuiste y lo buscaste, pero tú aplicaste con uno anterior, tienes que traerte el anterior y te traes el nuevo. Pero no dejes el viejo con el que aplicaste, porque ese es el que realmente está agregado a tu caso. Cuando entres aquí, lo van a verificar y van a decir, bueno, el pasaporte este terminaba en 4976 y tras traendo uno que termine en 55. Esto es otro documento de identidad y te va a demorar más la entrada aquí en el aeropuerto. Otra consulta que hace mucho también, Gersenia, es, ya lo dijimos la semana pasada, pero es bueno recordarlo. ¿Existe alguna ONG que esté sirviendo de sponsor? Mira, yo no conozco ninguno. Todavía incluso he preguntado en varios grupos de venezolanos, en grupos de abogados, en migración, nadie me ha dado respuesta al respecto. Créeme que si llego a saber, porque hay muchas personas que califican para venir, que tienen sus cosas y no tienen el sponsor. Y realmente es lamentable de que no puedan aplicar por esa razón. Si yo llego a saber de algo, incluso te pasaría la información para que le informes a la gente. Sí, a mí también me han preguntado muchísimo. No, no, no conozco de ninguna lista de ONG. Ni nada. Correcto. Y sé que hay una página welcome.us que está buscando patrocinadores, pero no es que ellos le van a brindar esa opción. Correcto. No existe. Eso no existe. Amigas, amigos, de pronto que a veces uno puede, no puede responderle a todo el mundo. Nos dicen, hablen de las vacunas, las vacunas. Esto es un tema que también mucha gente tiene dudas. Nuevamente, te pregunto, las vacunas que son necesarias, ¿cuáles son? Mira, yo no me sé la lista, para decir la verdad, yo no me sé la lista. Sé que la gente, los que yo he usado, me han mandado todos el récord de vacunas que les ponen allá en Venezuela, que es que la polio, es una lista, son como ocho vacunas, una cosa así. Me las mandan, se le hace la traducción, hay unos que son como un carnet, donde están las vacunas incluso a mano, lo que sea. Y se ponen, pero la verdad es que son las vacunas como las básicas que a uno le ponen cuando uno está chiquito. Realmente no son vacunas adicionales. Ahora, sí he recibido comentarios de personas que me dicen que ahora no les colocan algunas de las vacunas por la edad. Tenían que haberse las colocado hasta cierta edad y no se las colocan. ¿Qué pasa si no las tienen? Mándalo así. Mándalo así, porque aquí saben perfectamente de que hay unas que no aplican por la edad. Porque tuve dos personas incluso que aplicaron una de 71 y una de 74 años un matrimonio con las vacunas puestas recientes justamente. Y habían unas vacunas que faltaban por el tema de la edad y los aprobaron. O sea, no hubo objeción alguna. Ya, ok. Aquí te consultan. Si me llega, si me llegó el pasaporte, lo voy a retirar en migración. Me colocan el pasaporte viejo como cancelado. No podría viajar así desde acá. No sé dónde estás. Ya que me podrían poner clavas en el viaje. ¿El pasaporte tiene que ir de cancelado? Perdón. Sí, dice que le colocan un sello de cancelado. Primera vez que escucho esto de que le colocan un sello de cancelado al pasaporte. La verdad no sé. Lo que yo sí sé es, por ejemplo, cuando las personas intentan entrar a Estados Unidos y de aquí los deportan del aeropuerto, les cancelan la visa, le ponen un sello a la visa. Pero un pasaporte cancelado, asumo yo que si te cancelan un pasaporte o te lo anulan, es porque te están dando otro pasaporte. Con un pasaporte cancelado, que tenga su sello. Ese debe ser el pasaporte que colocó en la planilla, me imagino. Ese debe ser. Sí. Claro. Ese debe ser. Voy a responder una pregunta interesante que leí por ahí, que decía que si era mejor aplicar el parol humanitario o a la visa de interés nacional. Son dos cosas completamente diferentes. La visa de interés nacional, tienes que calificar realmente por tus estudios académicos, por tu carrera profesional. Hay una cantidad de años de experiencia que se piden y si te da residencia permanente para ti y para tus familiares inmediatos. El parol humanitario es solamente un permiso para entrar a Estados Unidos por un periodo máximo de dos años que no da residencia permanente. ¿Por qué la I-34 es complicada? ¿Qué debo poner en la sección recursos? No, es que no es realmente complicada. Lo que pasa es que tiene muchas preguntas porque inmigración para darle entrada a alguien y dejarlo, permitirle vivir aquí, estar aquí por ese periodo de tiempo, bueno, necesita saber mucha información. Realmente en la parte de recursos no es que tengas que poner nada. Si tienes algo adicional que quieras poner financiero o de propiedades o lo que seas, lo agregas. Incluso puedes agregar el sponsor, por ejemplo. Puedes agregar si tiene propiedades, si tiene acciones en el mercado, en la bolsa de valores, lo que sea. Hay mucha gente que lo ha subido ahí como parte de sus assets y se lo han ponderado perfectamente bien. Bueno, amigas y amigos, gracias Yesenia. No, con gusto. Todavía hay muchas preguntas para Yesenia. Tiene una actividad ahorita en dos minutos, así que voy a ir concluyendo con ella. Una sola pregunta más y voy a escogerla así al azar. Aquí la tengo. Yo tengo el sponsor aprobado, pero al llenar la aplicación y subir mis documentos, la A-Number me dice no found. No sé qué hacer. Porque el A-Number no lo tiene nadie que esté afuera del país. El A-Number, que es un número de nueve dígitos, es el número de extranjero que se le da a una persona que viene a Estados Unidos. Es como, imagínense, la cédula de identidad para extranjeros. Es un número que nunca va a cambiar. Así que hagas ciudadano americano, nunca va a cambiar. Entonces, si la persona está aplicando para un pulver, para un humanitario, esa persona no tiene un A-Number. Por eso dice que no lo pudieron encontrar. Pero es que no existe. Esa es la razón. Amigas y amigos, cualquier duda. Arroba, Yesenia y Acona, cualquier incluso solicitud que tengan más allá, de cualquier duda que tengan así por encima, contáctenla a través de su número telefónico de su oficina, 786-366-2632, 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Gracias, Sergio. Perdónen lo poco formal del día de hoy, pero bueno. No, imagínate. Por Dios. Gracias. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Chao. Igual. Bye.